Bueno, hermana, ¿qué podemos encontrar de Paulinas Colombia aquí en la Filbo 2022? Bueno, podemos encontrar esperanza, páginas de esperanza, podemos encontrar mucha fortaleza en el camino de la fe, podemos encontrar temáticas que te ayuden a vivir más y mejor en familia, para los docentes, para los estudiantes, para todas las personas. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad pastoral, teología, biblia, en el área más académica. No significa que no haya espiritualidad, claro que la hay, pero digamos que tenemos unos 8 o 9 sellos con novedad para la feria. Y el resto es un fondo que ya se conoce en los ambientes académicos de los seminarios, de las facultades de teología. Padre, ¿y feliz de que haya vuelto la Filbo ya presencial? Sí, volvimos a recuperar la movilidad y ya estamos viendo otra vez, hay mucha búsqueda de espiritualidad, por ejemplo, de libros de teología, hay mucho laico comprando libros, y no cualquier libro, libro, no digo costoso, sino libro serio, libro, digamos, con profundidad en el área teológica, hay mucho laico. Y eso es una buena noticia que nos trae la Filbo, es decir, hay una sed y un hambre de espiritualidad. Isabel, esta gama de libros, de títulos, ¿por qué venir a la Filbo y por qué visitar librerías católicas? Bueno, acá no solamente hablamos de libros así católicos como tal, que sí es nuestro fuerte y nos distingue de esa parte. Está el pan de la palabra, tenemos de todo, pero en este momento queremos apostarle a una excelente sociedad. Entonces está valores, conocimiento, ética. Una invitación para que vengan a la Feria del Libro. No, pues es que estamos a tiempo, no podemos perder esta oportunidad, además que Filbo vuelve para que vuelvas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!